¿Qué pasa autóctono? ¿Para qué andamos? Es como ha estado un poco de hierba, porque si no, no puede ser. Está el año más seco que yo que sé. ¿O no llueva la galis? La llevamos clara, la llevamos clara. Ya se va ocultando el sol. Levántate, morenita, levántate, resalada, levántate. Os digo, otros años aquí esto tenía que estar lleno de agua por ahí por abajo. Pues nada. Este año no quiere llover. Decían que el mes de febrero y estamos a día uno, a ver qué pasa. Qué frío, la galis. Y frío. Nada más hace que frío. Y frío. Y todavía pa' qué hay algo de hierba. Pero el hielo se la come por la noche. Y anoche hizo un aire. Madre mía. Madre qué aire hizo anoche la galis. Frío y aire. Y sin llover. Estar tubo, mirad que no sale agua hace un montón de tiempo. Más no sé que por año. Menos mal que va a ser el año de... De la riqueza va a ser este. El año de la riqueza. Sí, tanto correr. Hay que ir despacio, la gala. Las prisas son malas pa' todos. No ve los funcionarios que tranquilitos van. Pues se hacen las cosas muy bien. Ellos van tranquilitos, tranquilitos. En febrero busca la sombra el perro. Lo que pasa es que aná que llueva echa una hierba. Lo que pasa es que para los manantiales ya no. Ya los manantiales tiene que llover mucho pa' que se llenen. Y las fuentes, pa' que revinten las fuentes. Tiene que haber estado jarreando agua, vamos. Un montón de tiempo. ¿Qué le vas a ir? ¡Ay, cajuina! Mírala, qué mala es. Nada más que a pegarle a la novilla. ¡Revántate, morenita! Eso para mañana. Mañana subimos hasta arriba. Levantate, morenita. Levantate, resalada. Levantate. Ni un alma que se ve. Todo el día. Pa' que a campo todo el día estás solo. Más solo que la una. No ves a nadie, nadie. ¿Ven cuando pasa algún coche? Que no andan ni mirando. No andan ni mirando. Vamos, no, no nos ven trabajo. Está cañado por las tardes antiguamente. No se hablan de pasturias de cabras y ovejas que subían para arriba las majas. Todas tardes. Ahora, me ven pa' aquí a mí y dicen que sí estoy los bobos. Me decía, hoy bobos andar pa' ahí con el ganado toda la vida. Me decía un viejino de mi pueblo, ni quiera que te rimes vas a ganar más que con las cabras. Vende las cabras y vete pa' Madrid. Me decía el tío siempre que me veía. Mírala, mírala. Nada más que pelea. Vende las cabras y vete pa' Madrid. Ni quiera que te rimes vas a ganar más dinero. Qué ansia de dinero que tienen algunos, madre mía. Como si que el dinero fuera pa' algo, ¿a que sí? El dinero, eso es otra que es injusto. Os lo digo de verdad. Por las herencias, todos andan a malas cuentas. Por los dineros, todos a malas cuentas. Veo. Yo que tengo poco, o casi nada. Mira que a gusto estoy. No tengo problemas de ningún tipo. Si sube el euro, si baja la bolsa, ni me va ni me viene. Donde no hay, no se saca, dice la canción. Pues nada, vamos a ver si pasamos hasta que se haga pa' aquí de noche y luego ya recogemos el ganado. Para que esta tarde haya sacado tarde, porque aquí hay muchas almas caritativas y van a venir a pedir la documentación de una cosa que estoy haciendo. Un cerramiento. Estoy haciendo un cerramiento y he tenido que presentar la documentación. Por si estaba todo en regla, que la habían llamado. Yo os lo digo que yo estoy mucho en el campo. Todo lo que hagáis, pedir permiso antes. Porque es que si no, os va a salir. Yo todo lo hago, yo te pido permiso. Así cuando me piden los papeles, digo, ahí tenés papeles. Si tanto, porque es que si no, las almas caritativas de los pueblos, que prefieren verse tuertos por ver a otros ciegos, te la lían rápido. Madre, qué frío de agale. Tengo la chaqueta en la BKV, estoy pa' aquí sin chaqueta, porque cuando hace sol, hace sol. Pero en cuanto se quita el sol, hace un frío y ya empieza a helar. Madre mía. ¿Qué va a ser de nosotros, Dios mío, Diosito mío? ¿Qué va a ser de nosotros? En estos mundos. Dicen que nosotros estamos acabando con el planeta. Las vacas están acabando con el planeta. Que lleva cientos de millones de años. Mirad el castillo que hicieron ahí arriba, la gran almenara. Los romanos, que tenían el pecho de lata. Ahí está, después de un montón de años, intocable. Arriba en el cerro. Bueno, se va a caer ya con el agua. Tantos años llevar ahí, no sé ni los años que tiene esa bicha. Os voy a dejar que hace frío. Y es que ahora mismo no te dejan hacer ni un cacholumbre pa' calentarte. Hacen un cacholumbre. Madre mía, si te ven. Prefieren que te congele antes que hagas un cacholumbre pa' calentarte. Uy, que se te ocurra hacer lumbre. Vas preso. Allí para arriba, para la sierra, ha pasado ya unos días de perros. No puedo hacer ni un cacholumbre. Hacen un poco de pasto pa' calentarte. Que no te vean el humo. ¡Qué vaca! Que te llevan... Te llevan rápido detenido. Bueno, Dagales, os dejo. ¡Qué vaca!